Saludo a mi compadre sucio Tyler, aquí en Puente Asalto Para mi es un orgullo y un agradecimiento estar aquí, en estos barrios grabando, haciendo el rap El rap de Ghetto, el rap mental Este es el primer tema del freestyle del año 2012 Así pa' que todos los criminales gocen, y todos los oyentes también Con el verdadero rap, el rap de raíz, de mundo, pa' que sepa, utiliza el matancuyo 2012, primer tema del año, lo improviso, hip hop real, yo nunca hechizo Analizo el mundo y sobre él me deslizo, no soy segundo, ni tercero Solo soy rapero, antito y prefiero hacerlo y compartir, hago mi hip hop real, siempre voy a insistir Con mi cabrón yo comparto, rimas reparto, aguanto con el tiempo, gigante enorme, mi tamaño Prendo caño a uno, tras otro mentira, yo no puedo fumar, solo puedo improvisar Ni cagándome voy a callar, no, hip hop real llega el verano Del 2012 al 2013, mi bando como 21HRS, y sin plomo, con el tiempo crece, ofrece Lo mejor de si sale sencillo, no por tener joyas tenemos brillo Aplico mi hip hop real, nunca de potillo, ni menos de pollo Hip hop real criollo, salí del hoyo, de lo más profundo Me llamo Tyrick y mi hip hop me comunica al mundo Yo soy la droga crack, aquí en el juego rap, lo hacemos en grande Domino el compás, domino el black, así es como lo hacemos Ey, what the fuck, no venga, no mire para Buck Yo soy el Mr. Bro Espera, 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 espera Anónimo, eso sí yo Sí, eso quieres entender Soy el Mr. Bro con los cabros que la llevan una y otra vez Produciendo lo mejor del rap callejero Soy el Mr. Bro del matadero Jero, rapero, está en el celo Tengo a toda la vaca comiendo en el potero Es lo que tú no puedes conmigo Soy el Mr. Fue peluchito que te entregó Cariño, que quieres, me teme, me odia Soy el Mr. Bro revolcando a todos en una joya Tiro la centolla Me pasó por la raja, el sur, el norte, el oeste y también la izquierda El centro tirando Tú sabes que tengo talento perfecto El Mr. Me encuentras en Facebook y en Twitter Y en cualquier momento la chica la piste y la desvite En la calle se cocina y no bajones En la calle yo encuentro vaginas, moretones Aquí lo hacemos en grandes condiciones Si el dinero es sucio, alcapone Si Jesús tuvo discípulos, yo tuve buenos círculos Él escribió versículos, yo escribí mis títulos En la calle tuve un vínculo y tú con mis testículos Mi vida es un libro, las tuyas son capítulos No sé por qué me habla y luego da la espalda Mierda son palabras, realidades falsas Yo hablo lo que vivo, decencia nunca intacta Con el rap un acta impacta Motherfuckin' plasta Tú no tienes nada, aquí no sabes lo que habla It's over